Hola, buenas tardes, soy Esmeralda de los Santos Martínez, estamos en la plaza de Chimalhuacán, en la plaza del guerrero Chimalí. Bueno, ahora les voy a explicar lo que significa Chimalhuacán. Chimal significa escudo y can significa lugar, entonces eso quiere decir lugar que tiene escudo. ¿Quiénes son los que tienen escudo? Los guerreros. Y por eso se llama guerrero Chimalhuacán. Bueno, ahora vamos a entrevistar a algunas personas. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, para usted, ¿qué se le significa el personaje que tenemos aquí? ¿Para nosotros qué significa? Para mí, para mí. Para mí, para mí. Ah, pues resulta que yo lo que entiendo es que es una obra escultural que representa parte de Chimalhuacán, en la que está representando al guerrero Chimalí. Es su carrera, más que nada. ¿Quién le acompaña? Mi familia, mi esposo y mis dos hijas. ¿Cuál es su...? ¿Qué? Ah, ¿cuál es su... su nombre? Me voy a contar nada más. ¿Cuál es su nombre? ¡Claro! ¿Cuál es su nombre, Duterte? No sé, bueno. No, 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 no. ¿Aquí estamos con la familia? Loyola de la Rosa. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a recorrer al lugar. Estamos recorriendo el lugar. Miren qué bonito se ve. Bueno, ahora vamos a subir un puente que están muy bonitos. ¿Aquí? ¿Aquí? A ver, explícate. Bueno, estamos en las áreas verdes. Hay muchas familias visitando Eloy de Chimalhuacán. Y está quedando muy bonito. Bueno, estamos como en un tipo río. Bueno, el tipo río lo pusieron para el entretenimiento de las familias. Como puede ver, hay muchos peces muy bonitos. ¿Ello qué es comiendo? Buenas tardes. Les voy a hacer una pequeña entrevista. ¿Cuál es su nombre? Pues Alberto, una muchacha. ¿Qué opinan de que pusieron peces? ¿Qué opinan de que pusieron peces? Le daban una bonita vista al bar de Chimalhuacán. Buenas tardes. ¿Estamos con la familia? Con la familia. Con la familia. Bueno, ¿qué opinan ustedes de Nuevo Chimalhuacán? Ah, no, pues que está muy modernizado allá. Y que todo lo que han puesto, bueno, todo lo que han hecho, pues sí se ve bien. ¿Qué opinan del entretenimiento de los peces? Ah, no, pues me parece muy bonito. Pues parece. A ver, ¿usted qué es? ¿Qué es el que se le indica al guerrero Chimalhuacán? Ah, pues... Ay, qué lindo. ¿Qué significa el guerrero Chimalhuacán? No sé. Ay, como de que no, pues, ¿qué será? Bueno, no significa mucho, porque, pues, ahora sí que, pues, es algo que, pues, con eso se, ¿cómo se llama? Con eso se describe el Nuevo Chimalhuacán. Bueno, muchas gracias. De nada. Nos vemos. Gracias. Como podemos ver, todavía no está terminado. Le faltan algunos detalles. Están con las espaldas del guerrero Chimalhuacán. Algo que también me simboliza es el tallado de piedra. Lo que está aquí en mi espalda es, lo hizo un detalle. Una cita de Chimalhuacán. ¿No puede cantar una pequeña canción? ¿Como cuál canción quiere? No sé, la que usted quiera. No más, no, yo no canto. ¿No? Ajá. Yo es que toco violín. Gracias. Ándale. Aquí en el corredor también hacen pequeños eventos. Estos eventos los hacen a su frente con calentrata seca. Sí, 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 sí. Ahí llegamos a su artista del momento. ¿Puedo? Cuando yo digo, ahora no, este es la técnica. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Los hombres. Como vemos, se está vendiendo artesanías muy bonitas. ¿Para qué le ofende? Para celebrar en San Pueblo. Son móviles. Según mitología de Oriente, sirven para espantar los malos espíritus. Hay de varios materiales. Hay de aluminio, bambú, cerámica, mármol y plástico. Hay varios morales. Ya no se ve tan bien. Muchas gracias. De nada. Vamos caminando. Hay una muy bonita vista aquí. Están encendiendo las luces. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jaime Morreta Pantoja. ¿Usted qué trabajo desempeña aquí en este lugar? Bueno, a nosotros nos corresponde estar resguardando toda el área para que no se metan, no pisen las heridas verdes, que es el pasto. Que no vayan a romper las flores. Que no estén sacando los pescados. Que no estén tomando. Que no estén drogando en toda esta área. Para usted, ¿qué significa el guerrero chimali? Bueno, ahorita todavía no nos dan la explicación concreta del guerrero chimali, pero se supone que es una representación de nuestros antepasados. Bueno, gracias. Bueno, estamos enfrente del cartel que nos está dando una pequeña explicación. Aquí nos está diciendo que es un guerrero chimali. Bueno, estamos enfrente del guerrero chimali. Como podemos ver, todavía no lo construyen bien. Sigue con nosotros. Para que lo vaya a pagar.